Nosotros vemos con muchísimo interés, no de ahora, sino de hace muchos años, el desarrollo de agencias locales de desarrollo, valga la redundancia. Hemos venido trabajando en diferentes roles públicos que nos ha tocado, en algunos privados también, a través de la CAF, que participamos en el periodo pasado, estuvimos en CAF Banco de Desarrollo América Latina, no solo en Uruguay, sino en las experiencias que hay internacionales, y las vemos con muy buenos ojos. Nos parece que todos los actores que hacen el desarrollo de un departamento, tanto público como privado, en este caso, para ir a lo concreto, hablando de los departamentos en Uruguay, en particular de Paysandú, como rol público la Intendencia, veremos cómo va evolucionando el tema de lo municipal, porque en algún momento también eso se incorporará, como todo es un proceso que en Uruguay va avanzando, pero también, por supuesto, la parte privada, en todas sus facetas, que tiene que ver con la vida productiva y económica de una región.